La pobreza alcanzó el 52,9% en el primer semestre de 2024, afectando a 24,9 millones de personas en la Argentina, según el INDEC. Esto representa un aumento del 11,2 puntos con respecto al 2023, y es el nivel más alto desde 2003. La indigencia también subió al 18,1%, lo que significa que 8,5 millones de personas no cubren sus necesidades alimentarias básicas. Este es el primer informe bajo el gobierno de Javier Milley. En un año, 6,2 millones de personas cayeron bajo la línea de pobreza y 4,2 millones no alcanzan la canasta básica alimentaria, pese a la asistencia social. Aunque el dato que más duele es que el 66,1% de los niños del país viven en la pobreza y el 27% son indigentes. Según los datos oficiales, la tasa de indigencia en el grupo etario hasta de 14 años se duplicó en el último año. Sencillamente, más de 6 de cada 10 niños es pobre en la Argentina. El paro de trabajadores universitarios, docentes y no docentes, en la Universidad Nacional del Nordeste, UNE, alcanzó un alto catamiento, con un 90% en Chaco y un 55% en Corrientes. La medida fue en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la universidad pública. Según la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional, ATUN, la medida de fuerza refleja el respaldo de los diferentes sectores universitarios y es un anticipo de la marcha federal programada para el 2 de octubre en Corrientes. Lisa Hort, secretaria general de ATUN, destacó que los trabajadores salen a defender la universidad pública siempre. Mañana viernes, la huelga continuará con una jornada de concientización bajo el lema Camino a la nueva marcha federal universitaria, que incluirá una olla solidaria y una asamblea informativa en el campus Resistencia, convocando a estudiantes y trabajadores a participar activamente en defensa de la educación pública. Fuerte discurso del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en un acto de la militancia radical en la capital correntina, lanzó duras críticas a mosaicos internos del radicalismo, advirtiéndose de quienes intentan adueñarse del partido y colaboran con el kirchnerismo. El kirchnerismo señaló que dentro de la UCR no hay dueños ni patrones, ya que es la gente la que otorga poder a la dirigencia, y llamó a los militantes a estar atentos ante estos intentos de intervención partidaria. Resaltó la reciente afiliación masiva de 25.000 nuevos miembros, agradeciendo a quienes se sumaron. Subrayó la necesidad de realizar internas para definir liderazgos contra aquellos que buscan a escondidas alianzas con el kirchnerismo. Valdés cerró su discurso, reafirmando su compromiso con la defensa de la universidad pública y gratuita como parte de los valores históricos de la UCR. Concluyó asegurando que primero se definirán las autoridades del partido y luego, en las próximas elecciones, se continuará transformando la provincia de Corrientes. Habría quedado muy claro que las relaciones con el ex gobernador Ricardo Colombi no son de las mejores. El alejamiento entre ambos es cada vez más pronunciado. El último 18 de septiembre, la jueza María Josefina González Cabañas, quien junto al fiscal Gustavo Roviniu tiene entre sus manos la emblemática y perturbadora causa terrenos, ordenó las prórrogas extraordinarias para las faltas de méritos de los implicados. A todos los acusados se los procesó por distintos delitos, pero también se les hizo zafar por otros. Y en la resolución de la jueza González Cabañas, se advierten un buen número de las llamadas extrañezas judiciales, o aquellas, en las que llamó a alguien con poder y pasó la lista de salvataje. A la escribana Gladys Dionisia Báez, los abogados Alberto Iván Bordón, Mario Faustino Espíndola, Alba Cristina Zamudio, el ex jefe de legales del registro de la propiedad inmueble, Pedro Antonio Verón, el ex director provincial de Catastro, Narciso Santinto Folletti, la agrimensora Ortiz Lilian Griselda, se les mantuvo el delito por asociación ilícita, mientras que a otros u otras, literalmente les hicieron zafar, mediante un tráfico de influencias. Una de ellas, Virginia Griselda Aquino, socia del ex fiscal de Cámara, Gustavo Smith, implicados en la apropiación ilegal de casi una centena de lotes. Intentaron una maniobra de prescripción adquisitiva que no funcionaría, usando los servicios de una mujer analfabeta, Liliana Fernández, la que aparecía como la poseedora de los terrenos, haciéndole posteriormente sesiones de derecho al tándem Aquino Smith. Fernández, según consta en las pruebas, les adquirió los terrenos a Francisco Ramos, a quien prácticamente se lo considera un fantasma. Nunca apareció y no se sabe su paradero, o si realmente murió o jamás existió. La orquesta siempre era dirigida por Teresa Olinda Vásquez, aunque ella lo niegue. En las hectáreas que compró ficticiamente el empresario Gerardo Martín Berman, también fue utilizado un inexistente Ramos. Cuando la figura del fantasma como vendedor ya no le sirvió, utilizaron al jubilado Sebastián Domingo Villordo, a quien le falsificaron su documento nacional de identidad, tanto que se enteró que estaba dentro de una causa penal, cuando iba a quedar detenido. Es imposible retirarle a Schmidt, Aquino y Berman la acusación de haber participado de una asociación ilícita, cuando todo estaba vinculado y los inmuebles a usurpar y comercializar, eran siempre propiedad de Desiderio Ortiz, Domingo Gómez Sierra y Guillermo Ramón Escurra, que en estos casos manotearle a sus herederos. Asimismo, también de una persona viva, el ingeniero agrónomo Jorge Raúl Ramírez Basis, a quien Berman hurtaría alrededor de 9 hectáreas con igual modus operandi. Todo el núcleo terrenal está ubicado en el barrio San Blas, situado a la vera de la ruta provincial 43, camino a Santa Ana de los Huácaras. Y la documentación de todas las irregularidades operatorias, pasaba en su mayoría por las manos de la escribana María Eugenia Demetrio, la ex titular del registro de la propiedad inmueble, luego de ser chequeadas por Pedro Antonio Verón, jefe de legales de ese organismo. Es extremadamente imposible que al subalterno Verón lo hayan procesado por asociación ilícita y a su jefa, Demetrio, no. Pero la justicia de corrientes tuvo otra mirada, o alguien les obligó a que miren para otro lado. Este viernes habrá una mínima de 13 grados y una máxima de 21 con cielo parcialmente nublado. Excelente clima con descenso de la temperatura en la ciudad de Corrientes. Seguí mirando los audiovisuales de TV Tarahui, un trabajo único de investigación periodística de Corrientes. Suscríbete a su canal por YouTube y búscanos en todas las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!